Gotas de fe y esperanza para hoy, sábado 2 de julio del año 2016, cuando termine, del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 18. En el día de la ira del Señor, nada podrá librarlos, ni su plata ni su oro, porque toda la tierra será consumida por el fuego de su enojo. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor destruirá a todos los habitantes de la tierra. Palabra de Dios. ¿Será que un día el sufrimiento terminará? ¿Será que no habrá más injusticias, separación de pueblos, ni maldad? La respuesta, hermano, es un sí rotundo. Sí. Un día terminará todo el sufrimiento, toda la separación, toda la muerte, toda la enfermedad, todo dolor, toda tragedia, toda injusticia, porque en el cielo, cuando Jesús regrese, en el día de la ira del Señor, nada podrá librarlos, ni su plata, ni su oro. En ese día, hermanos, nadie escapará. Todos estaremos delante del Creador. Y los que confiamos en Jesús, arrepentidos de nuestros pecados y cubiertos por la justicia del Hijo de Dios, empezaremos una nueva historia. Finalmente, hermanos, el sufrimiento terminará. Pero hasta que ese día llegue, debemos vivir la vida compartiendo el amor de Dios y buscando la justicia en este mundo, en la certeza de que ya tenemos un lugar asegurado en la otra vida al lado del Padre. Por lo tanto, en este sábado, 2 de julio, vive este día con alegría, con entusiasmo, con esperanza, porque aunque estamos pasando momentos difíciles en el mundo entero, estamos viendo tragedias humanas como consecuencia de gente extremista y gente diabólica. Estamos viendo que hay tragedias también naturales, los fuegos, los incendios, las inundaciones, etc. Estamos viendo la división entre familias, entre parejas, entre padres e hijos, entre amistades. Vivimos, hermanos, momentos tan difíciles. Lo hermoso es pensar que todo esto pasará. Cielo y tierra pasarán, pero no la palabra del Señor, que nos recuerda hoy sábado. Que todo esto un día terminará y llegaremos a vivir con él en la eternidad. Oremos. Padre celestial, que tu palabra sea esparcida por el mundo para que en el día del juicio, más personas reciban la vida eterna en Jesús. Yo quiero, Señor, caminar en fe, caminar en confianza, caminar en esperanza y caminar en tu voluntad, para que cuando ese día llegue, yo pueda abrir los ojos y, como dice el profeta Job, verte a ti cara a cara. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa, ¿qué? Que todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy sábado y todos los días de nuestras vidas. Amén.